El resultado de registros para motocicletas fue de 201.196 con una reducción de 30% en comparación con el mismo mes del 2019. La cifra de más de 11.000 registros de vehículos muestra una recuperación pues representó un aumento del 34% si se compara con mayo de 2020. Encontramos que seguimos recuperándonos de una manera importante. Este mes de junio caímos solo un 37%, pero no hay que olvidar que durante el mes de abril la caída fue del 98%. El estudio realizado por la Andi Fenalco resaltó especialmente el buen comportamiento en el crecimiento de matrículas de los segmentos de vehículos de carga e híbridos y eléctricos. Es muy importante destacar la de los vehículos de tecnologías limpias, eléctricos e híbridos que crecieron un 177% y los vehículos de carga que crecieron un 34%. En ambos casos son crecimientos espectaculares. Para el mes de junio, las cinco ciudades y sus áreas metropolitanas con mayor número de vehículos matriculados fueron Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá, Cali, Funza y Barranquilla, con participaciones de mercados de 24,3%, 18,6%, 9,5%, 5,7% y 3,9% respectivamente.